Buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan en cualquier lugar de nuestro país y más allá de las fronteras en cualquier lugar del mundo. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. En esta, su señal y sonido que nos hermana. Esta es la hora nacional que llega a ustedes a todos los rincones, porque allí donde nos escucha está México. En esta emisión nos hemos puesto de efemérides significativas para México y el mundo. Haremos remembranza mundial del Día Internacional del Trabajo. Y en lo nacional recordaremos la heroica defensa mexicana del 5 de mayo. Platicaremos además con la mujer de teatro, literatura, vida política, la gran Sabina Berman. También tenemos música. Contamos con la presencia de nuestros amigos de la ópera espontánea. Así que prepárense allá donde nos atienden, a donde nos acompañan. Están en la carretera, en el negocio, en la guardia o en el taxi. Porque en esta ocasión el recorrido será histórico, histriónico, crítico, musical y de surtido popular. Iniciamos. La hora nacional. El sonido que nos hermana. Amigos, amigas, vamos a aprovechar unos minutitos para hablar de algunos fenómenos mundiales como la pandemia y otros como los movimientos militares de la guerra en Ucrania con Rusia que afectan la producción alimentaria. ¿O no, Sergio? Así es, Mifer. Porque resulta ser que estos hechos multifactoriales, es decir, que dependen de muchas causas, han desatado una escasez de insumos básicos o de productos que se emplean en la producción y que afectan globalmente a las cadenas de productos, combustibles, insumos y servicios que nos pegan a todos los países. ¡Claro! Fíjense, amigos, a pesar de eso, las mexicanas y mexicanos podemos plantear iniciativas contra la inflación. Y de eso queremos platicar, de poder plantear precios justos y parejos para productos de la canasta básica, que obviamente pueden afectar a la economía familiar. ¡Sí! Y esto representa un reto para todas y todos, para la industria y para el comercio también. Y no solo para los, las, les consumidores que somos todos, sino un reto que nos plantea una oportunidad para despertar una actitud a favor de la economía familiar. Exacto. Se trata de prever la carestía, poniendo un precio parejo en los productos de la canasta básica y que en todos los rincones del país se pueda comprar al mismo costo sin importar la región de que se trate. El punto es colocar el precio parejo en todo el país para, por lo menos, 24 productos de consumo básico. Y antes de seguir con la transmisión, les contamos que ya se han dado pláticas en las cuales se han notado avances con productores de alimentos, distribuidores y también de tiendas departamentales para que los precios del arroz, el frijol, la leche, entre otros, pues no varíen y mucho menos suban por la inflación. La mera verdad hay que reconocer en todo lo que vale que todos los sectores productivos de distribuidores y, bueno, prácticamente todas las tiendas han sido sensibles y han puesto su voluntad para dialogar un precio parejo en los básicos. O sea, un mismo precio en Tapachula, en Chihuahua, en Yucatán o Tamaulipas, en Sonora o Chiapas, Rosarito o Villa del Carbón, en fin, en toda la República Mexicana. Otro compromiso es que se mantenga el suministro y el precio de gasolinas, gas, del diésel, de la luz, en fin, de los combustibles que se necesitan para las actividades productivas. Aquí es fundamental que los campesinos del país sigan sembrando los productos básicos. Ya se demostró que ir más allá del autoconsumo en las comunidades echan a dar la producción agropecuaria para comercializar. Pero de seguro se pregunta usted, bueno, ¿cómo nos va a beneficiar a nosotros la producción del campo en insumos como el maíz o el frijol y en alimentos básicos? Y para finalizar, antes que nos apure el productor, les quisimos comentar todo esto porque estamos a punto de iniciar un esfuerzo conjunto como país para lograr la estabilidad económica, familiar y social. Por eso les invitamos a estar atentos a la información que vaya surgiendo durante la próxima semana. Y ahora sí, ¡continuamos! Las niñas y los niños ya tenemos una voz que se escuche. Así es, las niñas y los niños tenemos un gran espacio aquí en la Hora Nacional. Un gran espacio para pensar en grande, con el sonido que nos hermana. Y ahora, Mifer, vamos a escuchar una entrevista que les hicieron a ti y a Orlando, nuestros conductores invitados infantiles. ¡Qué pena! Hoy en día, niñas y niños usamos mucho las tablets y computadoras. Ya nos acostumbramos a hablar con amigos, familias y hasta leer sus mensajes casi casi al instante. ¿Pero qué pasaba cuando nuestras mamás y papás eran niños y no habían computadoras? Tablets, celulares ni internet, ¿cómo la hacían? Para platicar de su infancia tenemos a los dos personajes de lujo, Fernanda Tapia y Orlando Abar. ¡Buenas noches, mijito! Así me sentí, oye, pero sí es cierto, los tiempos han cambiado. ¡Qué sorpresa, qué sorpresa tenemos hoy en la Hora Nacional! ¡Gracias a todos nuestros amigos que hoy están aquí! Emiliano, Constanza, Ricky, Pedro y mi querido Orlando, que nos está ayudando. El buen Sergio debe estar muerto de la risa porque es el libro de las preguntas. Y lo que le falta, espérense, no le cambien porque aquí se va a poner bueno. ¿Cómo la hacían las niñas y los niños para no aburrirse sin tablets y sin celular? No sé, tú naciste sin celular y ya te tocó Orlando. A mí me tocó todavía salir a la calle a jugar, gritarle a mis amiguitos, tocar un timbre y echarme a correr. ¡No, eso no lo hagan, por favor! ¡Eso sí le he hecho un montón de besos! ¡Sí! Es bien divertido. ¿Ah, sí? ¿Tú qué hacías, Fer? Mucho dibujar. Yo escuchaba mucho la radio. En serio, ¿eh? Estaba pegada a la radio y con la radio hacía todo. La tarea, los dibujos, lo que seguía. Nos despertaba la radio, Fer. No era que tuviéramos una alarma en el celular, sino había despertadores y el locutor. ¡Buenos días! Tenía unos vecinos, eran nueve hermanos. Siempre había diversión. Podíamos salir a jugar a lo que quisieran, coleadas, que fue la primera vez que me raspé las rodillas espantoso, con pelota, con las bicicletas, porque todavía podíamos salir a la calle a hacerlo. Y no había forma de mandarle un mensajito de, ¿sales y ahorita nos vemos en la entrada? No. ¿En qué momento de su vida dijeron, yo quiero hacer este trabajo? Yo me acuerdo que, como muchos niños, no me gustaba la escuela. No había forma de que yo me parara para ir a la escuela, ¿no? Mi mamá intentaba de todo, pero mi padre me llevaba a la escuela y prendía el radio. Para que yo me parara, a mí me encantaba escuchar radio en el camino a la escuela, porque pues decía, qué bonito trabajo de esas personas. Yo voy a la escuela a estudiar lo que no me gusta y ellos se están poniendo música. Es increíble ese trabajo. Y entonces mi papá creó para que en el camino tuviéramos radioamigo. Él era mi mejor amigo y es mi mejor amigo. Entonces decía, tú y yo tenemos radioamigo. Y en el camino a la escuela, todos los días hacíamos radioamigo. Eso me marcó para toda la vida y desde ese instante yo supe que quería hacer radio. Ay, qué lindo. Y es una historia que guardo con mucho cariño. ¿Y qué edad tenías? Pues iba en primaria, como cinco años. Muy pequeño. No, era un renegadito. Y yo era lo contrario. Cuéntalo, Fer, cuenta. Yo era la nerd que hacía la tarea hasta triple. La que le preguntaba, maestra, ¿qué no iba a hacer hoy examen? Ya sabes, me odiaban. Pero yo jugaba a los tres años en un balcón muy grande que había en ese edificio donde vivíamos, que era un edificio muy viejo. Entonces tenía esos balcones grandes con una cuerda de saltara que era mi micrófono. Y yo presentaba. Y ahora los payasos. Y ahora los trapecistas. Yo de chiquita. Pero les quiero más bien compartir un juego de un compañero que seguramente todos conocen, Jorge Alberto Aguilera. Y era a quien yo oía en La Pantera cuando yo oía el radio. Y saben que este niño era muy niño. Su papá ya era locutor. Y él jugaba que era locutor. Puso un tocadiscos. Tenía su altero de discos. Y les daba un peso a sus hermanos para que salieran a marcarle de la esquina a la casa para pedirle una canción. Y le tenían que decir, señor locutor, quiero que me ponga tal. Y entonces él soltaba el disco y decía, complacido. ¡Guau! ¡Qué bonito juego! Y no es mala idea, es un muy buen juego. No sé cómo lo vean. Tengo una pregunta. Hoy hablamos de los derechos. Se hace un poco normalizado, ¿no? El derecho de las niñas y niños. Pero cuando ustedes eran menor de edad, ¿también se hablaba? ¿Ustedes lo ignoraban? ¿No les gustaba? ¿Cómo era? En mi época no se hablaba. Y no se decía los niños y las niñas. Se decía los niños en general. No se hablaba de los derechos. Para mí fue todo un descubrimiento cuando los empezaron a incluir en los libros de texto. Mis primeros libros de texto tenían en la portada La Madre Patria. Y escribíamos en manuscrita. Luego tuve que aprender script. Fue hasta esa época en que empezaron a hablar de los derechos. Y lo que siguió fue hablar de medio ambiente. ¿Y cuántos años tenía cuando pasó de todo eso? Yo tendría nueve años. Igual de medio ambiente se hablaba muy poco. En mis tiempos era diferente. Como que ya se empezaba a escuchar la cosa de, oye, si tus papás te pegan, no está bien. Porque antes, bueno, yo recuerdo que a mí todavía me daban mis nalgadas y me portaba mal. Y mi manazo, los maestros. Sí, había permisos. Tu abuelita con el poder de la chanque. Mi abuelita. Con el cinturón. Pero sí, después empezó a hablar de eso. Y como les decíamos hace ratito, hubo un momento en el que en las casillas ahí te decían, tienes tus derechos. ¿Qué acciones creen que se deban apoyar para que la infancia viva mejor y se crezca mejor? Sobre el medio ambiente, creo que sí es algo que debemos cuidar desde todos los frentes. Porque, pues, ¿de qué les va a servir un mundo sin árboles? Como dice Pedro, ¿no? Sin animales, que puedas salir a jugar con un venado o que puedas tomar agua de un río. Esas cosas que son hermosas y que el planeta tiene, debemos cuidarlas. Y ustedes también deben hacerlo porque el tiempo pasa y la tierra también se va desgastando. Así que hay que cuidarla. Yo creo que todo esto que estamos platicando hoy tendría que llegar a todos hasta los más recónditos confines de nuestro país y aún más allá. Porque hay lugares a donde todavía violentan a los pequeños y a las pequeñas. Porque no se sabe uno controlar de la ira que tenemos como adultos. O por lo menos enseñarle a los niños en qué momento poner distancia para que no dejen que nadie les pegue. Que nadie abuse de ustedes. Jamás. Se les acabaron las preguntas, chavos. Y creo que se nos acabó el tiempo, pero ¿qué le quieren compartir cada uno de ustedes a todas las niñas, niños, niñas, a toda la infancia que nos escuche en la Hora Nacional? Allá donde nos escuche, porque ahí está México. A ver. Pues que respeten sus labores y que... Derechos. Emiliano, ¿quieres decirle algo a los niños, niñas que te escuchan? Digo que tengan mucha confianza en sí mismos y nunca duden en hacer algo por ustedes mismos. Eso. Bien, Ricky. Se la pasan bien este sábado. Eso. Ese es un gran consejo. ¿Qué les quieres decir? Pues que disfruten, que tienen tiempo, que pues vivan al máximo. Qué hermoso. Qué bonito. Qué hermoso. Fer, ¿tú qué les quieres decir? Es importante, tienes experiencia y mucho que decir. Que los niños son de todas y todos. Cuidémoslo, tenemos que apoyarlos. Y es así. Oye, ¿y tú qué les dirías, Orlando? Que aunque parece que la vida es eterna, es muy rápida. Entonces, hagan lo que les gusta, no le hagan daño a los demás y disfruten cada momento porque uno nunca sabe cuándo se acaba esta película que se llama Vida. Y además uno sí trae un Pepe Grillo integrado, ¿eh? Sí. Hay que escucharlo. Uno sabe cuando algo no está bien, cuando algo se oye mal, ¿verdad? Sí, sí. Que te andan invitando a algo que pues igual no va a estar tan padre. Ay, oigan esa voz interior. Cerrar los ojitos un segundito y ahí está la respuesta. Oigan, y yo propongo que exista ya una hora nacional para estos niños, aunque sea la media hora nacional infantil. De veras. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias, Ricky. Gracias, Cons. Gracias, Emi. Gracias, Pedro. A todos los que estuvieron escuchando. Qué bonito la pasamos, Fer. Gracias por seguir y acrecentar esta su hora nacional. Hola, mi nombre es Lilian Camila y voy en sexto de primaria en la comunidad del Chicharrón, municipio de Europa, Michoacán. Me gusta tutorial porque me gusta enseñar a los niños lo que yo aprendí cuando yo sea grande. Quiero ser dermatóloga y por eso me gusta estudiar. Hola, mi nombre es Herminio Guadalupe Camacho Valdovinos. Soy de la comunidad Agua Azul, del municipio de Candelaria, del estado de Campeche. Voy en primer grado de secundaria. A mí me gustan las clases de CONAFED porque he aprendido muchas cosas, como son algunas dinámicas, resolver problemas matemáticos. Quiero seguir estudiando para prepararme para ser un buen doctor. Cuéntame un cuento con Dana Labuctuber. Pues un gusto acompañarlas y acompañarlos hoy. Es para mí un placer estar en este espacio. ¿Y qué mejor que para hablar de libros para niñas, niños y jóvenes? Sin embargo, no creo que se le emite a eso. Creo que la literatura infantil y juvenil es para todas y para todos. Algo que tiene la literatura infantil y juvenil es que a las niñas y niños les puede decir una cosa y les puede hablar de una manera. Y a las adultas y los adultos puede decirles otra completamente diferente. ¿Alguna vez releíste un libro que de pequeña te dijo algo diferente a lo que después comprendiste? Claro, por ejemplo, uno de esos que es La Historia Interminable, pues descubre de nuevo esas historias. También Pipa Medias Largas de Astrid Lindgren es otro de esos libros que volví a leer un poquito más grande y además me volví a reír a carcajadas. Hoy traigo varias recomendaciones y quiero decirles también que todos tenemos una niña y un niño interior que alimentar con su dosis de imaginación y de creatividad. El primer libro del que les quiero hablar es Lunática de Marta Riva Palacio. ¿Y a quién no nos han dicho lunática o lunático en algún momento? Pues este libro habla, es un libro-álbum, está ilustrado por Merce López, que es una ilustradora española de mis favoritas. Cuando ustedes vean esas ilustraciones, desde la portada se van a enamorar del libro. ¡Ah, qué padre! Y habla de una niña que igual pudiéramos decir salvaje, le encanta treparse a los árboles, aullarle a la luna y tiene un poco de lunática dentro de ella. Es un libro fascinante, es un libro que está escrito en verso y pues la poesía es jugar, ¿no? ¡Ah, muy bien! Además, algo fabuloso que tiene la poesía es que no es difícil de comprender y menos para las niñas y niños. ¿Qué otro, Dana? El siguiente se llama La Odisea de Oli y es un libro que es hermoso. Yo creo que todas y todos tuvimos un juguete favorito que terminó roto. Y este libro habla precisamente de Oli, que es un juguete preferido. Es el juguete preferido de este niño que asiste a una boda a regañadientes con sus papás y Oli se pierde. ¡Pero qué aventura, oye! Una odisea, precisamente. Y lo que irá sucediendo también, los juguetes que no son preferidos pueden tener un poco de rencor contra estos. Y es todo un viaje que da Oli para llegar al niño. Además, es un libro que va a ser adaptado a una serie de Netflix próximamente. Muy bien, muy bien. ¡Ah, qué padre! Una historia conocida, pero que puede tener mil variantes. De hecho, una serie de Oli y Rolly Polly. Pues, ¿qué crees? El escritor de los libros de Rolly Polly Oli es el escritor de este libro, William. ¡Ah! ¡Qué entrañable! ¡Qué entrañable! Otro conocido ahí para... Exactamente, otro para que lo anoten. Ya me lo vendió. Ya quiero, sí, ya también, ya lo quiero. ¿Hay más? Claro que sí, pues es el Día del Niño, estamos festejando y hay libros para eso. Y el siguiente es de miedo. El siguiente es un libro de esos que dan escalofríos, ya tenemos la advertencia. Y es La canción del Cuco de Frances Hardinge. Frances Hardinge es una autora multipremiada en un montón de partes del mundo. Y la canción del Cuco habla de una niña que se despierta, sabe que se cayó a un lugar que se llama La Charca Macabra, pero no recuerda nada. La Charca Macabra. No recuerda absolutamente nada. Y en ese proceso de ir recuperando sus recuerdos y también ir conectándose con los otros miembros de su familia, va a descubrir secretos y misterios que los van a tener al filo del asiento toda la lectura. Así es. Hasta aquí nos da tiempo hoy para todas estas recomendaciones. Mi querida Dana, pero por favor, danos tus redes y cómo seguir la reta Hila. Pues en todas las redes estoy así, como la reta Hila. Estoy en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como la reta Hila. Y en la hora nacional. En la hora nacional, por supuesto. Gracias, Dana. A ustedes. Continuamos. Mi nombre es Cristina Elitzul Chale. Estoy en segundo grado de primaria en la Escuela Hernán Morales Medina. Estoy feliz de estudiar porque aprendo jugando y me gusta hacer tarea. De grande quiero ser arquitecta. Mi nombre es Abril Guadalupe Pérez Vargas. Estudio en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Tenango de Doria, en la comunidad del barrio de San José. Me encuentro cursando el cuarto grado. Ahí aprendemos con la tutoría a través del diálogo. De grande yo quiero ser abogada en derecho. Hola, yo me llamo Jimena Zamora Batime. Yo estoy en tercer grado de pecolar indígena. Mi escuela se llama Miguel Nango. Vivo en nuestro penecillo. José Tenango, Oaxaca. Me gusta el modelo. A veces de porque estudia mi unidad. Cuando yo se le gane, quiero ser toda. Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos. Nuestro correo, laoranacional.gov.mx O llámanos al 55 51 40 80 21. En Twitter estamos como La Hora Nacional. En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional, oficial. Búscanos en nuestras páginas gov.mx diagonal laoranacional o en rtc.gov.mx Tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en laoranacional.gov.mx Les tenemos una gran noticia. Además de nuestro podcast La Hora Nacional, también nos pueden escuchar en el podcast Hagamos Patria por Spotify. Búsquenos y escúchenos cualquier día a cualquier hora. La agrupación ópera espontánea, conocida también como Cantantes Encubiertos. Fíjense que es un colectivo que goza, que promueve el talento vocal mexicano, que ha brillado en los mejores escenarios nacionales e internacionales. Y ellos se han encargado de que por medio del juego y las sorpresas, y el goce y el canto puedan disfrutar de las artes escénicas. Así que hoy nos visitan y en estas fechas, muy importantes, porque seguimos de celebración con las niñas y los niños. Bienvenidas, bienvenidos, aplausos. Qué maravilla. Platíquenos cómo surge ópera espontánea. Adelante, cuéntenos. Y vayan dando su nombre para que el público a donde nos escucha y que es donde está México, les conozca. Yo soy Jaime Morfín, soy productor ejecutivo de ópera espontánea. Pero yo creo que surge un poco como el mundo infantil. Surge a partir del juego, a partir de la dinámica, a partir de la actividad, de hacer cosas distintas, que siempre los niños están queriendo hacer cosas distintas. Bajo esa misma lógica, quisimos traer un poco la música de una forma lúdica, divertida, la interpretación óperística hacia espacios donde normalmente no los tenemos. Como por ejemplo puede ser un evento social, puede ser incluso un espacio público, como una biblioteca, como una hall de una escuela, distintos lugares donde no esperamos absolutamente la ópera. Exacto, se puede escuchar donde sea. Adelante. Bueno, yo soy Gerardina Martínez, soy mezzo-soprano y soy la directora artística de ópera espontánea. Y bueno, junto con Jaime hemos hecho esta mancuerna, que como él bien dice, ha sido de mucho juego, de mucho goce. Porque además no hay nada más bello como la música. Y la música clásica, la música operística, que de pronto puede parecer algo aburrido, algo que es ajeno, ¿no? Porque también lo hemos platicado. A veces el instrumento más humano, que somos nosotros, luego es el más alejado de la gente. Y pues ha sido un lujo para nosotros tener esta compañía, compartir con artistas de alto nivel, cantantes muy buenos, actores. Hemos tenido también magos. Son varios, son varios. Sí, así es. Hola, ¿qué tal? Yo soy Citlaly Carrillo. Ya llevo algunos años aquí trabajando con ópera espontánea. A mí no me encanta hablar, pero sí les puedo decir, sin lugar a duda, que es de mis trabajos favoritos. Que no trabajamos, hacemos lo que nos gusta y encima nos pagan. Y de verdad que es un gusto estar con todos. De repente dar sorpresas. Pues bueno, aquí estamos. Bueno, mi nombre es Gianni Ríos. Yo también tengo ya un par de años trabajando con ópera espontánea. Y me da mucho gusto saber que llego a ópera espontánea, llego a los eventos de ópera espontánea. Y justo la palabra recurrente, ¿no? La sorpresa. Que siempre está cargado de sorpresa. Y el arte escénico va dentro de nuestro trabajo, aparte de nuestro trabajo como cantantes, nuestro trabajo como creadores escénicos. Entonces, eso es muy rico y también es muy apreciable por la gente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gamaliel García, soy cantante tenor. Ya tengo 10 años aquí con los compañeros. En mi caso, pues, siempre fui como muy extrovertido. No me costaba trabajo desempeñarme en esta chamba. Sin embargo, lo que yo aprendí más bien en mi caso, el aprendizaje fue, pues, más y más repertorio. Desde luego tenemos nuestras limitaciones, ¿no? No somos como así. No son rondalla, ¿verdad? O rocola, pero llamero. Exacto, exacto. El reto también es aprenderse más y más repertorio, ¿no? Qué bonito. ¿A qué jugaban de chiquillo? ¿Ya cantaban o no les decían? No grites porque te vas a lastimar las cuerdas. A ver, cuéntenos de eso. Pues, a mí me encantaba jugar. Yo vengo de una familia donde siempre se escuchó la música clásica, Beethoven, Verdi. Pero la verdad, yo nunca imaginé que podía ser cantante. Sí sabía que lo mío era la música. Yo entré a la música por el piano, pero finalmente el canto es algo que me encontró a mí. Por acá el maestro dijo, le quitamos también ese sello de que es aburrido y lo llevamos a los niños. De chiquillos ustedes, usted sí, y la verdad que me sorprende mucho, porque yo nunca escuché Beethoven de niño, pero es algo que se va permeando entre las familias y que si ustedes lo hacen con los chiquillos, pues imagínense, a lo mejor en 20 años vamos a tener más y más estrellas de óperas improvisadas. Totalmente, a mí también un poco la música viene de la vida familiar, sin duda, ¿no? Soy un heredero de un gusto por la música clásica, sin duda, y otros géneros. Yo les diría que a partir de que dejé de ser niño, me metí mucho más a la interpretación musical. Yo no soy necesariamente cantante como tal, pero sí he sido cantante aficionado de alguna forma, por esto que me sale de aquí, que es una voz particularmente distinta. Sí, sí, sí. He interpretado, y a partir de eso me he movido un poquito al gusto. Más sexy. Decía mi padre. A ver, pero a mí me preocupa algo. Sí, muy divertido, muy divertido, pero ya lo decía la maestra, aparte de que es el instrumento más ajeno, perdónenme, es el más difícil. Y es más, más traicionero que gato. O sea, el gato cuando quiere está contigo, cuando no, no, la voz está o la voz se va. Y, ay, pero es que estuviste hablando todo el día de ayer, Dios santo. O sea, pareciera que tienen que vivir para cuidar a esa voz. Amante, ingrata. Si no, mañana no hay canto. Es tremendo. A ver, usted, cuéntenos de su voz. ¿Cómo se lleva con ella? ¿Es amor, odio? Lo que pasa es que tienes que, a veces, salirte un poco de la técnica para saber incluso qué afecciones tienes. En mi caso, por ejemplo, hace años, así yo sentía que cantaba mal o la técnica estaba mal, pero no. En realidad yo tenía una rinitis muy fuerte. Y eso, bueno, eso afecta de cierta manera. Y hay gente que tiene un reflujo muy fuerte, por ejemplo, ese ácido gástrico te quema. Y crees que estás cantando mal. Pero dices, no, es que siento que estoy respirando bien, siento que estoy ampliando bien, pero... Y la técnica es mañosa, amigos, amigas, porque gracias a la técnica, tengan lo que tengan, van a cantar. Sí. Pero como dice usted, hay que hacerla a un ladito y ver de qué estás malo. Sí, porque piensas que estás mal y no estás tan mal en realidad. Estás afectado. La compañera de veras no le gusta hablar o es porque... Se está reservando para el canto para que no se le vaya la voz. Exacto, es eso. O le da temor perder la voz. No, 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 para nada. Más bien se me va la onda. Es que es soprano, es soprano. Sí, las sopranos vuelan. Y ya que contamos con la presencia de la ópera espontánea, Ay, ¿con qué nos van a deleitar, compañeros? Bueno, vamos a empezar con un canon, el Cucú. Es una pieza austriaca. Esperemos que les guste. Totalmente infantil. Despierten dormilones, que el Cucú ya cantó. Despierten dormilones, que el Cucú ya cantó. Despierten dormilones, que el Cucú ya cantó. Despierten, despierten, que el Cucú ya cantó. Despierten, despierten, que el Cucú ya cantó. Cucú, 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 Cucú. Atrás de las montañas, el sol apareció. Atrás de las montañas, el sol apareció. Despierten, despierten, que el Cucú ya cantó. Despierten, despierten, que el Cucú ya cantó. Despierten, despierten, que el Cucú ya cantó. Cucú, 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 cucú. Sí. En su cuenta de Twitter se puede leer, escritora humana, primate viva. Una de las opiniones más importantes y necesarias en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos, de este país, mujer de letras, mujer de carne y hueso, que pertenece a una generación de transición entre dos siglos. Una generación puente que ha pasado de la máquina de escribir mecánica al celular, ya ahora 5G, ¿verdad? Donde se escribe con los dedos pulgares. Y ya ni eso, porque hoy se utiliza el transcriptor de voz para escribir hasta sin manos. Pues es un placer contar con la presencia de una de las mentes femeninas más lúcidas y rápidas de la escena literaria, teatral y novelística de este y otros siglos. Sabina Berman, bienvenida. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Gracias por esta introducción. Perdona que te hayamos hecho toda esta introducción tan rimbombante. Yo sé que a usted no le gusta ese tipo de cosas. Más bien crece en la humanidad crítica, en la humanidad directa. Pero a ver, ¿de dónde surge tu inquietud cultural, literaria? ¿Esto fue familiar? ¿Cómo surgió? Yo creo que porque de niña tenía mucha dificultad con el lenguaje. Me tardé mucho en aprender a hablar y siempre me ha parecido hablar muy artificial. Entonces yo noto que la mayoría de los seres humanos parlantes se montan al lenguaje y ya no se bajan nunca. En las noches el lenguaje se les vuelve sueños, pero siempre están allí. Yo me tengo que reinstalar en el lenguaje cada mañana y entonces yo llamo al nivel del lenguaje y situaciones afines lo cultural. Siempre me ha parecido muy artificial. Entonces siempre estoy muy consciente que primero estoy viva, luego soy primate. No se me olvida que soy un simio y luego hablo con dificultad. Pero lo hago con una hiperconciencia. Por eso soy escritora. Lo considero, bueno, la mayor tecnología que hemos inventado los seres humanos, desde luego. Y siempre me sorprende hasta dónde alcanza y también la capacidad del lenguaje de crear trampas. Ahorita estamos en una gran época de trampas, de lenguaje. Y en donde todos usamos las más palabras, pero para cada quien significan algo muy diferente. Y también desde las distintas plataformas toman distintos significados. Fíjense que subí un tuit muy sencillo que decía, con la noticia que de mi casa al aeropuerto Felipe Ángeles se hacen 28 minutos. Lo vi. Y estaba yo encantada porque ahora resulta que me va a quedar más cerca que el Benito Juárez. Bueno, llevo cerca de 5 mil retuitos y la mayoría insultándome, acusándome. ¿Y pero qué culpa tienes tú de que antes vivías tan lejos de la ciudad y ahora tan cerca del aeropuerto? Soy una arrastrada, soy una chayotera, es mentira, en fin, etc. En todo el tiempo que llevas escribiendo y contestando misivas y demás, porque siempre se ha puesto en contacto el público con la que escriben, nada más que en diferentes modalidades. ¿Te había tocado ese debate violentísimo internacional que se da en las redes como es ahora? No, jamás. Y yo creo que a nadie. Ahora creo que estamos ensayando una manera democrática de comunicar. Todos pueden opinar. Yo todavía me acuerdo y seguro tú te acuerdas, Fernanda, cuando nos poníamos ante un micrófono y estábamos felices suponiendo que les gustaba a todos lo que decíamos. Y además creo que el público, eso que llamamos público, estaba interrumpida su juicio. Daban por hecho que les gustaba también. Ahorita es que sienten derecho de opinar, corregir. El afán de corregir y rechazar es lo más sencillo del lenguaje. Entonces creo que nos estamos ensayando en esta comunicación multitudinaria a través del rechazo. Yo creo que va a haber otra etapa donde empezamos a cooperar, a aumentarnos unos a otros. Porque fíjate, hay casos en los que sí nos cooperamos, solidarizamos. Por ejemplo, señorita arrojando cachorros a un río y hasta en México empezaron a correr el video para que alguien en Yugoslavia dijera se llama fulana de tal y terminó detenida y pagando una enorme multa. Cuando el objetivo es muy claro, creo que diste un gran ejemplo, cuando el objetivo es muy claro y es muy específico. Cuando no, es una intención de comunicarse vaporosa y muy torpe. El rechazo es la manera más torpe. En las clases de teatro, de improvisación, o uno se vuelve loco, es la parte más fácil. O te peleas. Es lo más fácil de la comunicación humana. ¿Tú tenías algún tipo de rechazo? Porque entraste justo cuando terminaba esa creencia de las mujeres en la universidad son MMC, o sea, mientras me caso, o ya te recibieron muy abiertamente los profesores ahí en la Ibero. Todavía. No, para nada. Daban por hecho. Además, estudia psicología. O sea, los profesores iban a ligar con nosotras, no iban a dar clase. ¿Qué tal? Tu formación teatral, Sabina, ¿dónde empieza? Empieza como a los 12 años. Entro al grupo de teatro de un templo y me doy cuenta que me fascina esa comunicación. Después ya en la universidad, en la Ibero, los Tavira, que son muy familiares de los jesuitas, muy importantes en la organización de la Ibero, organizan un concurso de teatro. Y yo leo las bases y las cumplo. Decía, tiene que ser más de 10 minutos, pues mi espectáculo duraba 10 minutos y 5 segundos. O sea, sabía muy vagamente la artesanía del teatro, aunque había hecho teatro, pero en un templo amateur. Y ahí empiezo. Ganamos el concurso, mis amigos y yo, José Luis Paoli. Ganamos el concurso, el premio es recorrer toda la República con el espectáculo de 10 minutos y 5 segundos. Y yo me enamoro perdidamente y les digo a mis amigos, saben que hay dos tipos de gente en el mundo, los que quieren hacer teatro y los que no se atreven. Se me quedan viendo y todos me dicen, estás mal, nosotros queremos ser científicos. Pero del teatro. Pero yo me quedo haciendo teatro. Oye, pero le has entrado a todo, a ver, poesía, dramaturgia, guionismos, guionismo cinematográfico, articulista, obras entre Villa y una mujer desnuda, que fue así el campanazo, extras, feliz nuevo siglo, doctor Freud. De todo, yo sé que es difícil elegir. ¿Dónde sientes que fluyes más? En el lenguaje, es que para mí es como un pintor que va del óleo a la acuarela, a la escultura. Sí, yo hago, cuento historias con lenguaje, eso es lo que hago. Qué bonito. ¿Alguna vez te has sentido en blanco que se quedan en el vacío creativo, en que ahí te atoras y no hay forma de salir? ¿O la verdad nunca te ha pasado? No, no. Siempre sobran las historias. A veces más bien me pregunto para qué ando inventando historias, si alrededor están sucediendo más increíbles y que todo es detenerse, silenciarse, no opinar y observar. Ahí están las grandes historias. Igual que en el periodismo. Qué bonito. Continuamos aquí en la Hora Nacional, en el sonido que nos hermana. Ay, el trabajo, el trabajo. Es para los seres humanos la manifestación productiva de su servicio hacia la comunidad. Sin el trabajo colectivo, la huella de las civilizaciones no hubiera existido jamás. Esta es una reflexión sobre la importancia del esfuerzo laboral. El origen de la conmemoración del Día del Trabajo es un acto de represión que tuvo lugar en el año de 1886, cuando una manifestación de obreros en la ciudad de Chicago, Illinois, fue reprimida brutalmente por las autoridades estadounidenses. Este día se revive la conciencia social y laboral recordando a los mártires de Chicago con actos en prácticamente todos los países pertenecientes a la Organización Mundial del Trabajo. Las principales demandas de estos grupos de empleados federales, trabajadores de obras públicas y obreros cuyas jornadas laborales se prolongaban hasta 11 extenuantes horas diarias, fue el establecimiento de las jornadas laborales de 8 horas, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo con la familia. Para presionar a los representantes de las empresas e industrias, el 1 de mayo de 1886, unos 200.000 trabajadores iniciaron un movimiento de huelga que tuvo consecuencias fatales el día 4 de mayo, cuando en la revuelta de la plaza High Market de Chicago, un artefacto explosivo fue lanzado contra el cuerpo de policía que hirió a 60 y mató a seis agentes. El acto desató un zafarrancho, una reacción de la fuerza pública que cargó con fuego sobre la manifestación, arrojando un saldo de 38 obreros muertos y más de 100 heridos. La masacre culminó en el juicio que condenó a cinco líderes trabajadores a la pena de muerte y encarcelamientos de otros tres representantes laborales. El sacrificio de los trabajadores de la masacre de High Market no fue en vano, pues días después de los acontecimientos, las directivas empresariales patronales reconocieron las demandas laborales, instaurando las jornadas de ocho horas de trabajo. Desde 1889, el Congreso Obrero Socialista y la Segunda Internacional declaró el 1 de mayo Día Internacional de los Trabajadores, conmemorando a los empleados y obreros muertos en High Market y a los líderes enjuiciados y condenados por el Estado norteamericano, que los convirtió en los mártires de Chicago. En México, los derechos de los trabajadores comenzaron a hacerse una realidad a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Fue la Casa del Obrero Mundial, la organización que convocó a los grupos de trabajadores afiliados para realizar el primer desfile, mejor dicho, la primera marcha conmemorativa. De hecho, la primera conmemoración del trágico suceso de Chicago en nuestro país se realizó 27 años después, el 1 de mayo de 1913, en pleno inicio de la lucha revolucionaria mexicana. Apenas el 13 de febrero de ese mismo 1913 había sucedido la traición de la decena trágica, en la que perdiera la vida el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. En México, iniciaba la etapa de anarcosindicalismo que hizo suyas las demandas internacionales de las centrales trabajadoras. Unos cuantos trabajadores, artesanos y proletarios, crearon una casa para la educación y organización de los obreros en la capital del país que aún tendría que esperar el final de la lucha revolucionaria para concretar las demandas trabajadoras. La hora nacional, el sonido que nos hermana. Aunque el 5 de mayo es una fecha históricamente importante para las y los mexicanos en nuestro país, ha perdido importancia por varias causas. Sin embargo, para millones de mexicanos en el extranjero es la fiesta mexicana. La fiesta, más que el Día de la Independencia. Y para hablar de la importancia que reviste esta celebración entre los paisanos que están más allá de nuestras fronteras, hemos invitado telefónicamente a Elisa Silvia Rich, quien nos habla desde Illinois, para platicar precisamente cómo es que allá celebran tanto el 5 de mayo. Y que nos invite un aplauso. Bienvenida, Elisa, gracias. Gracias. ¿Cómo te dicen allá, Elisa o Silvia? Me dicen Elisa. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo allá en el extranjero? ¿Cómo es que saliste de México? ¿Por qué? ¿Te llevaron tus papás y no te preguntaron? ¿Cómo naciste allá? No sé, no sé. A ver, platícanos. Sí, bueno, la verdad es que mi mamá, ella es de Estados Unidos y mi papá es mexicano de la Ciudad de México. Entonces, bueno, se conocieron, se enamoraron, ya sabes. Mi papá se quedó acá en los Estados Unidos, se casaron y luego, bueno, ya, ya, ya nació mi hermano y yo. He vivido aquí toda mi vida, pero me encanta regresar a México. Yo regreso cada verano como un mes o un poquito más que eso. Algunas veces regresamos para Navidad y, bueno, así me tocó, ¿no?, la vida, estar aquí en los Estados Unidos. Y digo, pues, bueno, a lo mejor me salió mejor porque cada vez que regreso ya con mi familia, siempre mi abuelo hizo muy rico, ¿no? Entonces, cada vez regreso a los Estados Unidos ya con un poco más de peso, ¿no? A través de los sabores regresas. Exacto, exacto. ¿Y desde hace cuánto participas en las celebraciones de la fiesta de 5 de mayo y de qué manera festejas? Yo diría desde chiquita. Yo nací y pasé mucho de mi vida en Minnesota y en St. Paul y Minneapolis. Y es una ciudad muy grande y, la verdad, una comunidad de latinos muy grande. Y siempre hacen fiestas o nos reunimos con nuestros amigos. Entonces, desde chiquita me acuerdo pasar tiempo ya con amigos y ser sus familiares, comiendo rico y bailando y festejando así. No, bueno, qué buenos recuerdos. Oye, ¿está consciente el público en Estados Unidos en general? Porque déjenme decirles que, claro, que se adhieren a la fiesta. ¿Entienden exactamente que se festeja el 5 de mayo? Muchas personas me han dicho el 5 de mayo, ah, feliz día de la independencia. Y yo como que, ah, no es, pero bueno, gracias, gracias por hablar de mi cultura. Entonces, sí, en general yo diría que hay mucho desconocimiento sobre ese tema. Muchos piensan, ah, es la independencia mexicana, ¿no? Porque es como la gran generación. Es más como un pretexto para acercarse y recordar a la patria. Allá en las comunidades, ¿quiénes se encargan de organizar el festejo, la fecha cívica? O cada quien organizaba en su casa, ¿cómo le hacen? ¿Se vuelve una cosa familiar, Elisa? Es decir, las abuelitas cocinan o simplemente acuden a algún sitio o lo hacen en las casas. ¿Cómo es? Yo diría más que nada salir afuera. Muchos restaurantes hacen celebraciones o ya sabes, en las ciudades grandes hay como centros dedicados a brindarnos la cultura mexicana, ¿no? Entonces ellos siempre promueven eventos o centros comerciales o mercados mexicanos. Hacen algo, hacen fiestas o incluso hay desfiles, ¿no? Entonces yo diría más que nada es como algo que hace la comunidad, la comunidad latina y mexicana allá. Porque la verdad, aunque el 5 de mayo, nosotros sabemos que es algo mexicano, realmente es un evento para todos los latinos para celebrar. Pero como dice que se involucran todos, por ejemplo, en el lado de Los Ángeles, yo llegué a comprar un pin del ratón Miguelito vestido de mariachi. O sea, cualquiera de estas grandes empresas ya lo reconoce. También el ratón Miguelito se involucra. Todos, ¿cómo no? Y ya que vimos, Elisa, que... Ahí va el dragón. No, Elisa es la que nos dejó ver. La de la fiesta. Que tras los sabores se conectó con México. Entonces, que nos cuentes en qué va a consistir el menú de la fiesta de este año, Elisa. Yo quiero unos tamales con un atole. Eso sería, a mí me encantan... ¿Cuál es tu tamal favorito? El atole de corte. Bueno, a mí, yo soy súper, súper fan del mole. Entonces yo un tamal de mole. Y también me encanta también el tamal de dulce. Uno de mole, uno de dulce y luego, a lo mejor, yo creo, me va a dar mucha hambre. También uno de... Oye, me imagino que también el consulado de México en su localidad participa en el festejo. Bueno, la verdad, donde yo estoy, ahorita estoy un poco lejos, como a cuatro horas me queda el consulado. Entonces, de lo que yo sepa, yo no creo que organicen un festejo. Yo diría, más que nada, de lo que he escuchado, son, como dije, centros dedicados a la cultura mexicana. Pero la fiesta, la fiesta la organiza la comunidad. Oye, Elisa, ¿y alguna anécdota que debes tener varias entre todos estos años de festejos allá? ¿Qué recuerdas que nos quieras compartir? ¿Divertida, mexicana? Siempre para mí, estas celebraciones me recuerdan mucho a mi familia, ¿no? Quien los extraño mucho, porque la mayoría de mi familia mexicana están en México, ¿no? Y obviamente los extraño mucho. Y también, creciendo aquí, han habido momentos en mi vida donde me he sentido como un poco desconectada, ¿no? De mi cultura. Entonces, estar en estas celebraciones, me acuerdo bailando con el mariachi, ¿no? El cielito lindo, talcando, bailando con mi papá y eso. Y me trae muy bonitos recuerdos de mi niñez. Oye, pero a mí me contaron por ahí que tus papás siempre cuidaron que no te desconectaras del todo y que incluso aprendiste la escuela en casa a través de la CEP en la computadora, para que tuvieras todo el bagaje mexicano en tu aprendizaje. Qué bonito detalle de tus papás. Sí, la verdad que sí. Soy muy afortunada en eso, de que mis papás me dijeron, no, Elisa, tú te vas a seguir hablando español, tú vas a seguir leyendo en español. Y me metieron incluso en la prepa en línea CEP. Yo estudié mi prepa de distancia, pero mi prepa así de mexicano. Y también, eso es lo que me comentan ahora amigos mexicanos que dicen, o sea, guau, qué chido, ¿no? Que tus papás hayan visto esa importancia y que tú sí puedes hablar con nosotros y conoces muy bien tu cultura. Pero de chiquita sí era un poco difícil para mí encontrar amigos mexicanos que se hablaban. Es que tú eres completamente bicultural y decimos allá donde se escucha la Hora Nacional está México. Así es. Sí, gracias, muchas gracias. Y la Hora Nacional es una manera también de conectar con nuestro país, allá con ustedes, con nuestros paisanos y nuestras paisanas, Elisa. Y bueno, agradecemos que hayas estado platicando aquí con nosotros y compartiendo pues tu experiencia con este vínculo. Gracias, muchas gracias. Sabina Berman. ¿Nunca te han dado ganas de opinar mientras sucede la historia? Que digas, no me puedo quedar así. O sí, claro, pero entonces pierdo la objetividad y la mirada amplia, porque lo más interesante es desde dónde ves y con qué amplitud ves. Y eso, yo considero que es lo que he ido aprendiendo a través de los años de ejercer este oficio diario, el extraño oficio de contar historias. ¿Y te gusta dirigir tus propios textos? ¿O depende del texto, que alguien más le meta mano o qué tan flexible eres en eso? Es interesante. Yo cedo un texto con mucha alegría si admiro al director o a la directora. Si no, no lo puedo ceder. Me cuesta mucho trabajo. Me decía Emilio Carballido, suéltalos, suéltalos, que vivan. No lo puedo hacer. Tengo que admirar al director o directora. Y tú eres muy admirada por ser la persona que eres, compañera, de esa visión tan amplia, en donde no te clavas en una discusión obtusa, absurda, y porque además eres muy congruente con tu pensamiento. Esto te ha traído problemas. ¿Será así? Cuéntenos, cuéntenos anécdotas. Ándale. Pues sí, porque el ego es una formación de palabras, es lenguaje también. Entonces mi ego es muy artificial. Me pongo uno y me lo quito y pongo otro. Cuando hablamos de mis convicciones es distinto. Pero defender a Sabina Berman, o sea, a veces me siento absurda de entrar a Twitter a ver qué han dicho de mí y me voy a defender. Y me da risa porque digo, ¿quién es Sabina Berman? Es un personaje más. Es un personaje más y además es un personaje mal entendido por la mayor parte de la gente que me escribe. Y en ese universo que es una perdición. ¿Y cómo has sobrevivido a el dinero, el chayote, las amenazas a veces? Hasta este sexenio el problema eran los dueños de los medios, ¿no? Te querían censurar. Así era en los sexenios anteriores y ahora es distinto. Para poner un poquito de surtido en la plática porque estaría riquísimo. Es que es de todo aquí con la compañera. Pero hablando un poquito de teatro, sin duda en estos personajes que dices que representas, es esta dramaturga contemporánea tan importante en el teatro mexicano. Y me gustaría saber qué piensas de la situación actual del teatro contemporáneo en México. Estamos en una crisis enorme. Venimos de una pandemia de dos años de nada de teatro. Se están reabriendo con mucha dificultad los teatros. No sé qué va a pasar. A mí misma me ha puesto en crisis porque he dicho, ¿por qué no se me ha ocurrido otra manera de hacer teatro? Que no sea hacer cine. Claro. Esa es la típica, ¿no? O teatro grabado. Exacto, o teatro grabado. Pero sí es como antiguo el cajón este del teatro. No estamos usando la tecnología que nos debía abrir otros espacios. Por ejemplo, lo he pensado últimamente. Si ya los micrófonos son tan buenos, ¿por qué no ponerte un microfonito cada actor? Y dar función, ¿sabes? En espacios muchísimo más grandes. Si ya es tan fácil y tan barata la tecnología del video, ¿por qué no fragmentar la imagen en escena y ponerla en pantallas? Creo que toda la tecnología nos invita a un teatro mucho más sencillo, pero aprovechando la tecnología. Y más creativo. Mucho más creativo. Entrar al siglo XXI. Oye, ¿qué viene? ¿Cuáles son los planes? Pues me voy pronto a Londres a ensayos de una obra de teatro. De testosterona la vamos a montar en The West End en Londres. Eso me entusiasma. Y estamos preparando una serie para HBO Europa. Curioso, ¿no? ¿De qué va esa serie? Así poquito yo sé que no puedes tú espoilearnos nada. Se llama La religión del dinero. Y es sobre la obsesión de la gente por medir todo con los números del dinero. Yo creo que nos quedamos sin las religiones teístas. Y luego nos quedamos sin la religión del humanismo. Llamando religión a un sistema grande de creencias. Y que ese lugar lo ha tomado el dinero. O sea, la gente a veces se descubre a sí misma que sus únicos valores son el dinero. Que solo puede medir por dinero. Hablamos demasiado de dinero. ¿No te parece excesivo cifrar en dinero las cosas? Es nuestra verdadera religión actual. Yo diría que en el mundo. ¿Y usted qué tan buena creyente es? ¿Del dinero? No tienes ya arte. ¿A cuántas iglesias? Mi avión. O sea, soy una creyente medio frustrada. No, me he curado de eso. Por eso lo escribí. No me había dado cuenta. Y me empecé a dar cuenta que tomaba decisiones por dinero. Dije, no, ya me amolé. Si esas son mis decisiones. Pero me di cuenta que tenía el resortito de la competencia. Y me regresé a mis inicios en adolescencia. En que todas mis decisiones estaban tomadas por placer y por amor. Es la mejor consejo. Mi querida Sabina, ¿tus redes para cuando salgas a defender el alter ego aquí, pobre, que se debate en el Twitter y demás? Le voy a poner una espadita a mi avatar. Mi red es sabina, arroba sabinaberman. Así en todas. O sea, yo quiero también respirar aire normal, ¿no? Gracias, Sabina. Gracias a ustedes. Se te quiere y se te admira. Muchas gracias. Qué lujo aquí en la Hora Nacional. Continuamos con Ópera Espontánea aquí en la Hora Nacional. ¿A quién se le ocurrió? ¿Y en qué momento? ¿De pronto aparecerse así a hacer flash mobs? Cuando uno lo piensa, se imagina un teatro con una escenografía enorme. Ay, sí. Y meses y meses de producción y de ensayos. Y de pronto como que llegar y ponernos en una escuela. ¿Cómo fue eso? O en un centro comercial. O en un centro, en la plaza. Siempre tuvimos algún tipo de gusto por la producción musical y por la producción operística como el gran género donde se conjugan todos los elementos, ¿no? La orquesta, el teatro, el escenario y los cantantes en un solo espacio. Eso significan producciones caras, difíciles y complejas. Largas. Entonces, lo que decidimos es vamos cortando y segmentando un poco lo que es la interpretación. Vámonos por las grandes piezas, lo que todo el mundo conoce. Y llevemos ese espacio, no llevemos a la gente a la ópera. Llevemos a la ópera a la gente. Eso se aplauden. Ese fue un gran cambio, yo creo que es parte del éxito de esta compañía. Oigan, una anécdota. Lo más simpático que les haya pasado en estas óperas espontáneas. Más que nada es como vamos a encubiertos. Exacto, claro. A veces, sin querer, te envuelve la situación. Tú nada más ibas disfrazado y ya, y tenías que pararte a no hacer demasiado hasta esperar tu entrada. Pero de repente la situación te envuelve. Y si, por ejemplo, yo voy disfrazado de seguridad, llega alguien y me dice, oye, resuélvame tal situación. Y dices, ay, no sé. O si estoy disfrazado de mesero, y digo, bueno, como no soy mesero, no puedo estar con Charo. No me diga. Me dedico a servir el agua. Y entonces, de repente, me piden algo más complejo. Y pues, no, no puedo hacerlo. Oigan, ¿qué reacción tienen los niños cuando los ven? Que se paran ustedes ahí. Bueno, siempre se sorprenden y eso es hermoso. Los niños siempre se sorprenden. A mí me pasa mucho. Yo doy clases en preescolar, en el colegio Merichi. Sí, ya tengo casi 19 años ahí. Es inevitable que no me escuchen cantar. Y ha pasado de todo. De pronto se quedan así con los ojos como de plato. O de pronto se ríen. Claro. O sea, porque sí es algo como que muy ajeno. Y gozoso. Y de pronto me empiezan a imitar. Y me dicen, hola, Jenny. Y así, ¿no? Todo el tiempo. Es que los niños son tan limpios. Son padrísimos. Son magia pura. A esa edad en que no hay penas. Es lo más padre. A ver, ¿cuándo se vale empezar a estudiar canto? ¿A qué edad? Y creo que es difícil, mujeres y hombres. Aquí sí, por el asunto del cambio de voz. Bueno, a algunos nunca les cambia. Y es que depende hasta dónde quieras llegar. Exacto. ¿A qué edad se puede entrenar la voz? Desde chiquito. O sea, sí se puede ya grande, pero ya no vas a cantar cosas difíciles. Ni igual ni cosas difíciles. La exigencia vocal o corporal no es igual en la ópera que en el bolero. Entonces, alguien grande todavía alcanza a entrenar para cantar boleros. Pero en la exigencia vocal, si quieres algún día cantar algo exigentemente vocal, como el teatro musical, como la ópera, como el ranchero incluso, o sea, se requiere voz. Entonces, si puedes empezar desde niño, el límite, yo diría que apenitas empezando los veintes, ya te apures. Y ya te apures, ¿no? Es que además, en el caso de las mujeres, la tesitura, porque no es lo mismo formar una soprano que una mezzosoprano. La voz de la mezzosoprano tarda un poco más en madurar por el color, por todas esas cosas. Pero aquí también hay algo muy importante, que es la música, el lenguaje musical, ser músico, aprender solfeo, aprender a acompañarte con los instrumentos, aprender a respirar, o sea, que el pianista o el grupo que te está acompañando respire contigo. Sí es una carrera seria e importante, porque el solfeo no es fácil, es como un idioma más, ¿no? Es el coco de los músicos como matemáticas en secundaria y prepa. Exacto. Hagan de cuenta. Entonces, si tú no tienes el conocimiento de una lectura, pues sí, el conocimiento de las entrañas de la música, no puedes desarrollarte como un cantante de música. De música académica, o sea, lo cercano a la música académica, que sí es más difícil. O sea, teóricamente hablando, por ejemplo, la música popular, digamos, no te exige tanto teóricamente hablando o académicamente hablando, tiene otras dificultades. Perdón que te interrumpa, pero es que, ¿cómo van creando al equipo? ¿Cómo se conocen? ¿Dónde se conocen? ¿Cómo los invitan? Porque si yo les digo, oiga, quiero cantar, eh, pero estoy hablando. No, primero tienes que ser igual de apasionado que ellos. Exacto, ¿no? Y lo digo con mucho respeto. Yo creo que tocas un punto bien importante, que es la otra parte que tiene Ópera Espontánea, que es el traer y dar espacios a estas voces extraordinarias, que no siempre tienen espacios, sobre todo en el mundo de la ópera. El mundo de la ópera, sobre todo en este país, es muy pequeño, sumamente reducido. Entonces, dar este espacio, estas voces extraordinarias, altamente educadas, a la interpretación, al lugar donde puedan ellas, de alguna forma, virillear, y también tener un ingreso, ¿no? Sí, claro, es un trabajo. Es parte de lo que tiene que ver una profesión. Y no se vive del aplauso, compañero. No, todavía no. Eso era un mito. Todavía no. Las redes de Ópera Espontánea. Por favor, para quienes quieran tener ese encuentro o encontronas. Y que sepan dónde se van a presentar. Yo creo que lo más fácil es nuestro sitio web, que es óperaespontánea.com. Y en Facebook nos encuentran también como Ópera Espontánea. ¿Y ahí podemos ver dónde tocan? Sí, ahí es donde publicamos cada vez que... Nada más que una cosa, somos sorpresa. No siempre anunciamos dónde nos vamos a presentar. Ese es el asunto. Pero en algunas veces sí, sí podemos decir, en este lugar va a haber una sorpresa. ¿Tienen grabado algo? O sea, ¿se puede escuchar también en plataformas alguna pieza que hayan grabado? Sobre todo en Facebook es donde más tenemos. Tenemos videos de interpretación. Ahora en la pandemia, como parte de traer y no dejar de estar activos, hicimos varios videos que son divertidos, muy interesantes. Y los pueden encontrar en Facebook, sobre todo. Tenemos también algunos videos que, bueno, cantamos en un avión. ¡Guau! Sí, es en un vuelo de Monterrey a México. Y luego también hemos cantado en la Biblioteca Vasconcelos. ¡Uy, qué hermoso lugar! En la Central de Abastos. No nada más en escuelas, en todos lados se puede escuchar. La verdad es que no se lo pueden perder. Ópera espontánea y que también nos van a regalar aquí alguna sorpresilla. ¿Cómo no? Este programa, como lo dijimos al principio, pues también es para celebrar a las niñas y los niños. Nos gustaría que les dejaran algún mensaje a todas esas infancias que nos están escuchando en cualquier parte de México de parte de ustedes. Yo voy a decir, si te gusta hacer algo, no te detengas. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta bailar, baila. Y ve tan lejos como tú sientas que quieres ir con eso. Tú hazlo, ¿no? Si eres de los que no le importa lo que les dicen, qué bueno. Y si eres de los que sí te importa, que no te importe y haz lo que tú quieras y lo que disfrutes. Creo que es importante no sentir pena como niños. A veces sentimos mucha pena de qué me van a decir mis papás, qué van a pensar mis amigos, qué va a decir las demás personas. Y creo que es importante que los niños sepan que pueden tener un talento y que pueden desarrollar su ser artístico. Y realmente es algo que se desarrolla, es algo que se trabaja. Puedes tener una linda voz, puedes tener un lindo cuerpo, puedes hacer diferentes cosas, pero todo eso se trabaja. Si lo mentalizas, si te enfocas, lo puedes lograr. Entonces, que se empoderen y vayan por lo que quieran. Amigos, muchas gracias. Un aplauso a la ópera espontánea. Primero de mayo y cinco de mayo. Dos fechas históricas que nos hablan de nuestros alcances como sociedad global y como país libre y soberano. Dos momentos de nuestro recorrido por la memoria con el orgullo de sentirnos mexicanos y mexicanas dentro y fuera de nuestro territorio. Esa es la razón de este sonido que nos hermana. Sentir que ahí donde usted y usted nos escucha también está México. Sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla abrimos una cita para reencontrarnos en la voz, la escucha el próximo domingo a la misma hora. Hasta entonces y les deseamos que tengan una excelente semana e inicio de mes. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Salud de Radio, Televisión y Cinematografía de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. ¡Gracias! ¡Gracias!